Este lunes, Jorge Javier Vázquez anunciaba en Sálvame una bomba sobre Adara ya que muy confundida sobre sus sentimientos, Adara le ha contado al maestro Joao que cuando salga quiere separarse de Hugo, anunciaba el presentador. Pues bien, este martes por fin se ha conocido el contenido de esa conversación que hizo la azafata al vidente Cuanod creían que nadie les escuchaba. Tenemos que ir de compras, pero rápido. No podemos esperar tiene que ser rápido. Tienes que ser lista y pensar en Martín y en ti, decía el maestro Joao utilizando la expresión ir de compras para hablar de separación. Él ha sido muy egoísta pensando solo en él. Ahora tú piensa en ti. Las cosas cosas pueden ir con un tío que te divierte, no con un muermo. Y tú no quieres un sofá para estar tirada. Por respeto a tu hijo, debes hacerlo bien. Respetado aunque te tengas que morder la lengua. No te engañes, continuaba el vidente. Yo pensaba que, a lo mejor, era por mí. Pero, de repente, ver esto, le contestaba Adara. Cuando una se enamora, le da igual todo. Además, Gianmarco, es muy respetuoso, mucho. Por eso se preocupa tanto. Espérate, pero si sabes hacerlo bien. Es la historia, le decía Joao. Es que Hugo no quería hacer el amor conmigo, reveló por fin Adara sobre uno de los motivos de la crisis en su relación. No entiendo por qué él ya no quiere acostarse conmigo. Se la ha acabado la pasión, le decía el vidente. 2a2pic.twitter.com barra vdm5orior7hmeri.arroba amarivarrelaj. November 5, 2019. Adara sobre uno de los motivos de la crisis en su relación.